Sienta el alma Yo nací en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires Y después viene la estación Victoria, Bécar San Isidro, Martínez Bueno, en la estación Bécar Ahí estaba el social El club social Bécar Y ahí hacían unas peñas impresionantes Tremendas peñas Y yo me iba ahí y bailaba Me gustaba bailar, así que Bailaba las danzas, cantábamos, guitareábamos Y una noche Estaba Alberto Campos y sus changos violineros Y bueno, terminó la peña Y habían preparado una mesa Para que o Camposene, algo con los músicos Esto y el otro Entonces yo los voy a saludar a los Campos Sentate, pibe, me dice Sentate, me siento un rato con ellos Y bueno, comieron ellos Y después se armó una guitarrerita Entonces yo agarré una guitarra Y canté una chacarerita No sé lo que era Y me dice Y tocaba el bombo Y yo Campos me dice Che, qué lindo Dice, qué hermoso esto Y bueno, dejame tu teléfono Me dice Campos Por las dudas Por ahí Y vos sabés que pasó Un tiempo Y un día Yo no tenía teléfono en casa Mi hermana tenía teléfono en la casa de ella Que vivía cerca ahí de casa Suena el teléfono Y era un campo que me andaba buscando Dejó un teléfono Así que yo lo llamé Me dice Mira, pibe Mi bombisto Se va No te gustaría tocar el bombo conmigo en el conjunto 17 años tenía yo Y ahí empecé con los campos Mira, mira Impresionante En esta casa Hace 37 años que estamos viviendo Mira cómo se va la vida Mira Y nos juntábamos antes Antes No podíamos estar si nos juntábamos a guitarrar Claro Y allá en el fondo Sí Tengo un lugar Que Felipe Corpo le puso el guitarreadero del Gordo Ávalo Ah, mira Y ahí nos juntamos con Felipe, Miguel Simón Sí Don Sisto Felipe Corpo Antonito Tarragón Roa Horacio Guaraní Hasta la ruina de Julio Marvia Mirá Mirá Un rato O sea que ese patio es toda una historia Sí Y nos juntábamos y hacíamos un asadito Y Y ahí nacía todo, ¿no? Ahí nacía el canto Ahí nacían los temas Ahí nacían los arreglos musicales Todo Y fue una preciosura eso Juntarse a hacer música Comer un asadito bueno Claro Un buen vinito Y después de sobremesa Los instrumentos Y hacer Y ahí nacieron cosas hermosas Mirá, acabo de hacer esta melodía Y tocaba fulano, fulano Con mandoneón, violines Todos tocaban Cosas hermosas De olvidarte Si andando tus calles Bebí el dulzor De tu salón Un día estábamos aquí en esta casa Hace veinticinco de años Y yo era el teléfono Y me dice Muni Che Alfredo Ahí te llaman de Nueva York Me dice Ah, mirá Eh, Muni Debes ser ruina de Guaraní Le digo O Antonito ¿Antonito me llamaba? Sí Y hacía voz de mujer Y me decía Alfredo, cómo extraño tus besos Tus caricias Con voz de mujer ¿Viste? Sí, sí, sí Y vos sabés que parecía una mina Hablando en creosa De generado Dije una gran Y te llamaba del exterior Sí Yo digo Debe ser esto Que fingen la voz Y me... No, y si es cierto Me dice Muni Ah Y entonces me hace Recapacitar ¿Viste? Digo bueno, bueno Atiéndome Y me dice Alfredo Lo habla Rubén Bríquez de Nueva York Dice Yo soy un argentino Que vivo aquí Hace muchos años Y tengo una audición De folclore Este En una radio Y este Y aquí Paso sus discos Y a la gente le gusta mucho La colectividad argentina Aquí en Nueva York Es muy grande Este Y queremos que venga Sí Y Y le digo Eh, hijo ¿Cómo hago? Nosotros le mandamos Los pasajes en avión Y de vuelta La estadía aquí Para usted Sus músicos Sí O esto O aquello O lo otro La cuestión Que llegué Che Y cuando No podía creer Cuando El aeropuerto Kennedy Cuando bajé ahí Después nos fuimos Del aeropuerto Kennedy Subimos al Queen's World Bridge Y vimos Manhattan Allá abajo Las torres gemelas Que las voltearon Ahora El Empire State El edificio Las Naciones Unidas No podía creer Una cosa impresionante Y a cantar Chacareras ahí Claro Hijo Y nos juntó Y vos Se llenaban Las peñas De argentinos Es impresionante Claro Y los domingos Ahí, ahí, ahí ¿Ha visto Donde están Las canchas de tenis Ahí en Donde juegan La abierta Los Estados Unidos Ese parque Que están Las canchas de tenis Se llama Flushing Middle Ahí en Flushing Middle Se juntaban Todos los domingos Los argentinos A hacer asado Y a bailar Folclor y tango Pescador Pescador Potrero De los Tabuada Ese es Mi barrio Señor Santiago Y hoy Casi nada No hay otro Pago Mejor